¡Hola! Ha sido fácil entrenarlos con la cámara rápida Así que, la verdad es que Ha sido muy fácil entrenarlos Pero bueno, lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Va a ser, ni idea Seguiremos por la derecha, me imagino Vamos a irnos ya de la ciudad esta Flamen City o como te llames Así que, vámonos por aquí Vale, vámonos por aquí ¿Qué cojones? A ver, chicos, un segundo, voy a quitar esto de aquí Porque me molesta y no quiero que moleste Ahí está Vale, listo, amigo Así, las cavernas de agua ¡Muévete! ¡Sí, señor! ¿Ya está? Vaya mierda Vale, creo que hay alguien en combate Vamos a pelear A ver Voy a hacer un test sobre mi Pokémon contigo Vale Pues prepárate Saca Growlithe Hmm, Growlithe, ¿eh? Está lloviendo Así que los movimientos de Growlithe van a ser Más, o sea Menos efectivos Lo cual mola Así que vamos con desenrollar A ver cuánto le quito Vale, le quito bastante Mordisco Vale, cuidado a Whirlipid Eso sí, no sé qué nivel evoluciona A Scolipid Pero bueno, da igual Hala, Growlithe debilitado Perfecto Bien A ver Eh, Cyndaquil Vale, segundo Pokémon Cyndaquil Cyndaquil, Cyndaquil Venga, desarrollar Boom Y Cyndaquil Debilitado Perfecto A ver cuál es su último Pokémon Es un Gligar Vale, es tipo volador Volador tierra Así que Gligar De un desarrollar Yo creo que cae Creo que cae Vamos Boom Vamos Vale, no ha sido eficaz Pero igualmente Le he quitado bastante vida Pokémaniaco Colton No hay Pokémon No, o sea Tus tres Pokémon Que tenías, amigo Venga Uh, cuántos combates Hay aquí, macho Eh, hola Me gustan los pantones cortos Eh ¿Qué? Daily ¿Qué palabra ha hecho, tío? O sea, no sé Una palabra rara Bueno, dos Pokémon Saca Ah, es un combate doble ¿Combate doble en un mismo entrenador? Bueno Vale A mí me da igual Pero es que No sé Es raro Bueno Bueno, da lo mismo Eh Vamos con un pin misil a Weasel Y un excavar a Blitzel Persecución Vale Vamos a hacer excavar A ver Pin misil A ver cuánto le puedo quitar Bueno, le quito bastante Así que de lujo Uh, golpe crítico Venga, la otra vez Ahí está Venga Y Weasel debilizado De hecho veis que se podían hacer también Cometas dobles en un mismo entrenador Lo cual Está bien La verdad es que está bien Muy emocionante Sinceramente Vale, ha fallado Sigue lloviendo Y bueno Yo creo que ya Un desenrollar Bueno, da igual Yo creo que el excavar lo mata Así que de lujo Adiós Adiós Blitzel Y fuera Ahí está Ti, 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 ti Venga Sigamos peleando Eh ¿Te atreves a tocarme? O sea, me has tocado O algo así Bueno A ver muchacha Tiene dos Pokémon Poliwag y Wolfix Vale Este es también doble Lo cual, bueno Está bien No me puedo quejar Vale Está lloviendo Lo cual Ese Poliwag Va a tener Ok O sea Llueve y ahora es soleado No entiendo Vale, da igual Eh Vamos a hacerlo así Venga Escapa Gabite Escapa, escapa, escapa Venga No me falles, tío Pistola a agua Vale Cuidado Vale Ahora Willy Tiene más defensa Pero Mierda Justo Estoy quemado Ya, ya Vamos a curarlo Porque no quiero estar quemado Venga Me recupero de la quemadura Pum Fuera Bulbix ¿Qué pasaría Ahora todos estos Comas de manos Ser dobles o algo? A mí me da igual Pero no sé Esta es un poco raro Burbujas Venga Todo vas a 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 Bait Lo cual Bueno Tampoco está Tampoco está Tan mal Así que Perdón 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 A ver Vamos con un desenrollar Y un Dragoalian Tum No le quitaré mucho Uh Hypnosis ¿Qué dice Chalao? Hypnosis ¿En serio? Cabrón No da igual Adiós Fuera Poliwag Pues habla Lo he dicho Venga, seguimos peleando Voy a utilizar mi... ¿Un Pokémon novia? ¿Qué cojones? Mi novia Pokémon ¿Tienes una novia que es un Pokémon puto pedófilo? Vale, esto ya es de en uno en uno Pero Willipette está dormido Me cago en todo, tío A ver Desenrollar Venga, vamos, Willipette, despiertan No es hora de echarse a la siesta Picutazo venenoso Ahora me envenena Vale, no A ver, voy a... Si pasa la cámara rápida Venga Mejor no pasa la cámara rápida A ver si no se me va a ir Se me va a relantejar esto Picutazo venenoso Despiértate por el amor de Dios, tío Venga, con la lluvia no te despiertas No te cagas los ojos o algo Venga, se despertó Vamos ahí Qué horror que ya no sean dobles Joder, mola, van dobles, tío Persecución Golpe crítico Y más que todos de vida Madre mía Venga Pum ¿Tiene cuántos Pokémon tenía? Creo que cuatro Así que bueno Venga, nivel 26 De ser el Pokémon con menor nivel Ahora es el que tiene más Metapod Sigue lloviendo Sí, sí No me falles, tío Fortaleza Vale Continúa lloviendo Ahí está A ver, en Metapod no creo que aguante mucho Así que bueno Vale, sigue haciendo fortaleza Sí, sí, lo que tú digas, amigo Continúa lloviendo Venga, matalo, anda Fuera Fuera, Metapod De lujo Espinarak A ver cuál es su último Pokémon ¿Será un Pokémon un bicho fuerte o no? No lo sé Venga Espinarak no creo que me dé muchos problemas Vamos ahí Espinarak, fuera De lujo Y por último Pokémon Me saca un Paineco O Painecon Como queráis llamarlo Se dice Paineco, vale Paineco Paineco es de tipo bicho Bicho algo más, creo O bicho solo Bicho solo, vale O bicho roca O bicho tierra No creo que es bicho solo Sí, es bicho solo Que me estoy haciendo un lío en la cabeza Con Forrestres Así que no Eso sí Vamos a cambiar de Pokémon Porque Weirdepid Ya está chupando demasiada experiencia Así que no Vamos con Ponita Vamos para allá Joder, ¿cuántos entrenadores hay aquí, tío? Eh Eh, yo ¿No llegas Retrenadores cortos? ¿Qué te pasa contigo? ¿Qué pasa? Yo veo como quiero, tío ¿Qué más te da? Venga, un combate doble No, mierda Que yo quiero un combate doble, tío No, da igual Eh, eso sí Ponita cuando lo entrené A Fuen, dio girofuego y pisotón Vale, así que para que no sepa Así que venga Pisotón Pilota debilitado Perfecto Vale Y Taylo Bueno, Taylo de otro pisotón Eso sí No sé cómo se llama esta ruta Y madre mía Pum Y... Fuera, Taylo Perfecto Vale Venga, seguimos peleando La, 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 la Eh, te estás burlando de mí O algo así No sé, es que Utilizan palabras un poco raras Para mi inglés Minchino Minchino Tiene dos Tiene dos Pokémon cada uno Entonces, ¿por qué no hacen dobles? No entiendo Así me los cargo antes Venga Venga, pisotón Por amenchino A ver Pichi Vale, Pichi No es mucho problema Vale Ahí está Venga, otro más Joder Eh, me gustan los Pokémon Los Pokémon Monos ¿Y a ti? Pues no sé Los Pokémon Fuertes Diría yo Glowlith Madre mía Pero ¿cuántos entrenadores Hay aquí, macho, tío? Este Estecito para entrenar Es la hostia O sea Y va en serio O sea Me han bajado el ataque físico Bueno, da igual Pisotón Ahí Ahí, procedido Perfecto No voy a utilizar ataques de fuego Porque está lloviendo Y no Continuaría Así que venga Golpe crítico Venga Cotony Vale Pum Ay Paralizador No No me paralices, tío Vale Hidra de nado Vale Me he quitado dos de vida Se ha recuperado dos de vida ¿No? Ok Vale Pisotón Y fuera Cotony Perfecto Vale Butterfree Para quien no lo sepa Butterfree Significa Mantequilla gratis Vale Butter Es mantequilla Y free Es gratis Vale Así que si contáis los dos nombres Pues es una pequeña curiosidad Vale Golpe crítico Golpe crítico Perfecto Perfecto A ver Ti 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 Vale Ya no hay más Perfecto Te voy a pegar contigo con el Pokémon que acabo de atrapar Vale A ver qué Pokémon acabas de atrapar Ok Vale Pidgey y Starly Hmm Pidgey y Starly Vale Tampoco Venga Quick attack Quick attack Pues nada Ataques rápidos Uep Fuera Pidgey Venga Todos hemos ido a por Pidgey Pobrecito Y pisotón Es Starly Perfecto Hay dos de Starly Ti 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 A ver No me jodas que hay más tío Hmm Este que sitio es A ver espérate Es que si no Flamen Route Vale Esta es la ruta de fuego La ruta llama Hey Interesante Pero aquí que hay A ver qué Pokémon hay aquí A ver cuál puedo atrapar Yo puedo grabar Pokémon interesantes ¿No? Tailow No veo que no Vámonos de aquí entonces A ver Vámonos Ti 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 Drift Swamp Drift Swamp ¿Cómo? ¿Queréis pelear? Oh Esta es la medida de fuego ¿No? Interesante ¿Aquí que hay? ¿Tú quién eres? Ah El gurú Ajá Vale Me da la caña vieja Gracias La verdad es que Muy interesante Bueno Tampoco vamos a dar mucho aquí Esta tiba Creo que tenemos que pelear con ella Pero eso lo vamos a hacer en el O no Vamos a pelear con ella Aquí estamos Coño ¿Qué cojones? Ya también lo miré mejor Así que Hmm Sé quién eres Eres el chico que estaba No sé qué ¿Quién eres? Vale Creo que esta tía tiene que ver Algo que ver con el poder de Darwish Vale Revancha Espera Contigo ya he peleado En algún sitio Venga Vamos allá Quiero pelear contigo Y así termino ya el vídeo Bien terminado ¿Vale? Es del equipo galaxia Así que Lardesta Un tipo bicho fuego Vale Muy bien Pues Lardesta Pisotón ¿Qué coño? ¿Qué ha usado? ¿Qué ha usado? ¿Corte furia? O golpe aéreo Creo que golpe aéreo Creo que ha sido golpe aéreo Aerial Ace No, es corte furia Vale Uy, ay, ay, ay Casi, casi, casi Casi, casi, casi Casi, casi, casi Poción No, superpoción Hijo de perra Pisotón Tampoco le quito mucho A este Lardesta Pero bueno Imagen Vale Adiós, bonita Venga, vamos We're the pit Vamos a hacer un desenrollar A este cabrón A ver Ok Corte furia Es super eficaz Super eficaz Entonces es de tipo volador Vale, super eficaz Y fuera Lardesta Bien, perfecto Uno menos Uh, buena experiencia Axi Vale, Axi Ok Continúa lloviendo A ver si le puedo Desenrollar Uh, pum Escavar Tiene escavar Hijo de perra Entonces es como le daño Qué cabrón A ver Ya sé que fallas No hace falta que me lo digas Pum Vale, no pasa nada We're the pit No pasa nada Vamos a adaptar este Axi Con un Drago Aliento A ver Drago Aliento Venga, mátalo Ahí está Super eficaz Perfecto Ahí ya es Axi Nivel 26 Bien Y Riolu Como último Pokémon Uh, nivel 23 Cuidado 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 Bien Paralizado Perfecto Qué coño Vale, he utilizado Alboroto Bueno, Alboroto Tampoco Estás muerto Full heal Restaura todo Ah, no, no, no Pero es que restaura todo Eh, cura total Perdón Pues da igual Estás muerto Así que fuera Eh, trainer No sé qué, no sé qué Vale Eh, pero dime tu nombre Capuya Se fue sin darme su nombre Bueno, da igual chicos Vamos a dejar el vídeo ya aquí Perdonad porque sea un poco corto Pero es que tengo cosas que hacer ¿Vale? Así que bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Con... Desploraremos el sitio este de agua Las cavernas de agua Y a ver lo que nos dice ¿Vale? Venga chicos Un solito Y hasta la próxima Chao Chao